Pernell Roberts, un Caldrai con visión crítica. Durante la década de 1940 intentó terminar la carrera universitaria. Estaba fascinado por la actuación, así que poco a poco se dedicó al teatro. Hacia 1950 se mudó a New York, donde se dedicó a trabajar en el teatro. En 1956 consiguió aparecer en cine y televisión. En ese año además logró el papel de Peter Cabo en Deseo bajo los Olmos. Para 1958 consiguió un papel en el western de Chim Man. Sin embargo logró más éxito interpretando a Adam Caldrai en la serie de televisión de 1959, Bonanza. La militancia antirracista de Pernell Roberts lo llevó a cuestionar muchas veces los argumentos desarrollados en la serie. Que calificaba como racista, sexista y violento. Debido a ello llegó a exigir cambios que no siempre fueron bien recibidos. La época de inicio de la serie coincidió con las manifestaciones por la igualdad y los derechos civiles en los Estados Unidos. Organizada entre otros por Martin Luther King. Roberts participó en muchas de ellas. Lo que provocó que parte del público de la serie no viese con buenos ojos su compromiso social. Sin embargo la visión crítica de Pernell Roberts partía de que la segregación racial, las diferencias entre ricos y pobres y la discriminación de las mujeres se planteaban en la serie de forma superficial. Espero sus comentarios y no olvides suscribirte al canal.